qué tal chicos hoy vamos a realizar un entrenamiento usando una minivan y dos toallas vale es importante que las dos toallas sean pequeñas y la minivan lo que siempre hablamos de una minivan importantísimo que sea pequeña y si no tenéis la típica banda larga a cortar a hacer un nudo y que os quede corta para que al final podamos en este caso y hoy lo vamos a utilizar en el tren inferior y que nos sirva en cualquiera de los movimientos así que vamos a empezar con la minivan debajo de las rodillas y vamos a empezar haciendo una sentadilla y a la vez que nos elevamos llevando la cadera atrás en su totalidad bajamos lento bajamos la sentadilla y arriba dos baja un poco más tres diez veces por lado chicos fuerte el abdomen de llevar la tierra atrás bien vamos a la izquierda bajas fuera sentadilla arriba tres cuatro muy bien dos bien vamos aquí vamos a saltar hacia delante salto hacia delante estabilizo vuelvo atrás 12 vuelvo a la misma línea desde la que he saltado y vuelvo a saltar seis saltos hacia adelante hacia adelante chicos perdón va bien tampoco hay que irse de casa en el salto dos un poco más de control al que me gusta que no sea tanto ruido una más y ahora lo que vamos a hacer es desplazamiento lateral desplazamiento lateral desde el cojín hasta los libros vale siempre un espacio de chicos que podéis controlar tampoco hace falta que lo veis por todo el pasillo una distancia de 2-3 metros máximo y siempre acordaros siempre que movemos desde la cadera los pies toda la cadena y la goma pues con su tensión vale vamos en 3-2-1 30 segundos 4-3-2-1 30 segundos pasamos 40 segundos un minuto y volvemos a repetir vamos a repetir chicos los tres ejercicios tres veces repito el primero la sentadilla con la patada atrás y decidir por lado segundo los seis saltos hacia delante y tercero el estacionamiento lateral 30 segundos dos 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 uno sentadilla patadas una proyectamente estirada dos dos más dos también por tu abdomen dos dos eso es controlado brazo y pierna dos más dos vamos a la inicio usamos el punto de inicio para saltar seis saltos hacia delante la goma nos va a ayudar siempre a tener un poco más de control en toda la musculatura externa y estabilizadora tres dos uno seis saltos hacia adelante tres estabilizó y vuelvo atrás dos menos ruido más control el ruido no por el ruido sí pero si hacemos menos ruido vamos a caer más controlado siempre mucho mejor tres tres más chicos dos dos uno 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 nos colocamos de lado y vamos 30 segundos desplazamiento lateral chicos a poner las rodillas no quiero dentro quiero fuera y siempre moviendo desde arriba desde la cadera toda la cadera hacia la cadera tres dos uno 30 segundos vamos bien seguimos la respiración importantísima al rodar siempre el movimiento seis eso es los pies paralelos chicos super importante que aquí se enciende la misma línea tres dos uno stop bien descansamos cuarenta segundos un minuto y nos preparamos para la tercera vuelta vuelta un ratito una patada atrás vicidez el salto hacia delante seis y el desplazamiento lateral 30 segundos máximo un minuto de descanso después de cada circuito tres dos uno última vuelta rota ponemos fuera y atrás patada desde el abdominal rotación rotación drástica cuenta el grupo dos y dos entraciones y así bien, salto delante, seis, cogemos un poco de aire, dos, bien, la caída, motivando, y que el peso ha caído directamente que el culo no ha caído directamente al suelo, vamos, cuatro, bien, dos más, bien, estos calentos de la caída, 30 segundos, cadera abajo, rodillas curan, tres, dos, uno, ya, bien, salto delante, y aquí, último, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno, stop, descanso, quitamos la goma, ponemos un poco de agua, dejamos un poco más de un minuto, máximo dos, y vamos a seguir con la goma, pero para que solteis un poco las piernas, y volvemos a empezar en nada. Bien, colocamos la goma de nuevo, y vamos a hacer saltos, punta dentro, talón fuera, punta dentro, talón fuera, hasta hacer quince en total, quince saltos, ¿vale? contando cada salto, como dentro y fuera, tres, dos, uno, vamos, uno, dos, tres, seis, siete, muy bien, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, trece, catorce, quince, bien, vamos a hacer el inicio, saltamos hacia adelante, y saltamos hacia atrás, seis veces, es decir, antes volvíamos andando, ahora volvimos saltando hacia atrás, ¿vale? Tres, dos, uno, uno, huge. Hay que volver atrás el salto, ahí el salto. Lo importante, no irse fuera de casa, ¿eh? Sino que mantener un poco más de control y más agentes. Ahí está, atrás. Bien, dos, vamos a tercera. Estabilizo, brazos para la ayuda del movimiento, bien el salto, bien, cuarta. Dos más. Una más. Te cuesta más, ¿eh? Vale, ocho más. Vale, entonces es importante no saltar demasiado, controlar también un poco nuestra energía porque al final con el salto se nos va disminuyendo rápidamente y si saltamos mucho hacia delante para volver hacia atrás, pues prácticamente no vamos a poder. Y es importante también que la columna no oscile demasiado hacia delante, hacia atrás, para que se haya un control y que se no haya carga, ¿bien? Entonces, vamos a repetir esto, entonces el que os hará una vez más y vamos a modificándolos a la hora de los ejercicios, ¿vale? Repetimos, dentro y fuera, quince repeticiones. Tres, dos, uno, ya. Muy brazos. Bien. Tres, dos, tres, quince. Bien, vamos de nuevo, saltamos hacia delante, saltos muy pequeños, máximos aquí, muy cortos, igual a ras. Tres, tres, menos todavía, hasta ahí, va. Dos. Tres. Otro. Dos más. Una más. Bien, descanso, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a combinar, vamos a hacer la combinación. Primero, hacemos tres, una, dos, tres, saltos delante y atrás, ¿vale? Y eso lo vamos a repetir cuatro veces, chicos. Tres saltos, delante y atrás, y volvemos a repetir. Tres saltos, delante y atrás. Tres, dos, uno, vamos. Una, dos, tres, salto y atrás. Bien, repetimos, segunda vuelta, una, dos, tres, salto, no salto demasiado, controlas el salto, porque luego no lo vuelves. Tercera. Tres. Una más. Salto hacia delante y vuelvo a atrás. Bien, descansamos un minuto y vamos a repetir este ejercicio una vez más, ¿vale? Y ya quitamos la goma. Perfecto. Recordaros, chicos, por supuesto, en el movimiento, la distancia en el salto, ¿vale? Que no sea demasiado. Que sea un salto controlado para poder ir al personal de adelante. Y que siempre haya una simetría de los dos pies, cuando saltan, cuando vuelven. La goma nos va a ayudar, nos va a dar feedback. De, justamente, que lo estamos realizando. De como están estas rodillas, caderas y pies. Repetimos, tercera vuelta, perdón, segunda vuelta del último ejercicio. Y última. Tres saltos. Tres, una, dos, tres, aparte, vuelvo a atrás. Dos. Tercera. Última. Bien, perfecto. Tiramos la goma, ahora sí. Y vamos a utilizar las dos toallas. Las toallas son importantes, es importante utilizarlas, ¿vale? Sobre el rotamiento de, bueno, el rotamiento del suelo. Lo que vamos a empezar a hacer es, con una de ellas, vamos a colocarnos en plancha. La pierna izquierda, en este caso, va a estar apoyada en el suelo, 90-90, así, en la rodilla, en su abacunta del pie. Y lo que vamos a hacer es, mover la pierna al contrario, 12 veces. Cuando hago el movimiento de la pierna, y empujo con el pie del suelo, la columna tiene que estar totalmente en la misma posición, en línea perversa, en la misma posición que al principio del ejercicio, ¿vale? No puedo llevar la rodilla adelante, y es muy común ver, excederse, llevar la rodilla demasiado adelante y flexionar la columna, sobre todo sin control, ¿vale? Sin conciencia. Cuando lo ideal es que la rodilla llegue hasta la línea, no más, ¿vale? Repetimos. 12 repeticiones. 12 repeticiones con cada pierna, manos en el suelo, debajo de los hombros, empujándolo, y exhalando a la vez que mi rodilla va hacia mi cadera. 12 y 12. Mantraremos la línea, mano, hombro. Y quitamos la rodilla del pie, de la que me inquieta. Ahí va, eso sí. Pues, bien. Dos más. Perfecto, y también. Vamos, 12. 5, bien. 8, 9, 10, 11, 12. Bien, vamos de pie. Vamos de estancada, desciendo, y subimos arriba, desciendo. Importante, no irse demasiado, ¿vale? Para no abrir mucho la cadera. 10 por lado, acordaros, 10 por lado, brazos contrarios siempre. Eso es, cuando va atrás, adelanto y va hacia el derecho. Arriba. Dos, la rodilla, debajo de tu cadera, a la derecha. Eso es, tres. Un poco fuerte la toalla, cuatro, chicos, recordaros siempre en un sitio que deslice. No te apongo un montón, pero es mejor que deslice más que que deslice menos. Cuéntame, 10. Y al bajar, que no sea cadera de golpe, ¿vale? Es que sea poco a poco progresivo y ahora no hace daño a la cadera. Eso es. Dos, moviéndole los hombros. Tres. 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 Bien. Lateral. Y vuelvo. Erró común, haberle demasiado y luego no poder volver, ¿vale? Muchísimo. Y luego, momentos extraños, cadera de hombros, rotaciones, para poder llegar y tirando de musculatura, que no es necesario tirar de ella, ¿vale? Entonces, quiero que descendamos ligeramente, los pies paralelos. y desde aquí, fuerte la glúmia, para no cargar demasiado toda la musculación interna de las piernas. Vuelvo a la línea. Importante, siempre de lado. Estar de atrás. Subo, arriba y los brazos, nos ayudan a moernos. 10 y 10, chicos, tras hacer ejercicio, primera vuelta. No, va, es tanto, un poco menos. Va, 2, eso es. Vamos a poner un tope. 4. Siente el glúteo, siente la pierna izquierda y la derecha también al girar. Ya lleva hasta aquí, pero siente el control desde el abdominal. Paralelo de línea, eso es. Se ve bien. Cargada a la frente. Bien. Operamos y repetimos los tres ejercicios. Acordados primero, ahora podemos intensificar un poco más el mundo de climber, manos en el suelo y desde ahí, con la rodilla, con la pierna extendida izquierda, en vez de tener la flexión, ¿vale? Vamos a llevar de nuevo la pierna 10 veces hacia adelante, con cada una. Segundo ejercicio, zancada atrás, 10 y 10. Tercero, zancada lateral, 3 y 3, o sea, perdón, 10 y 10. Todo, 3 vueltas, 3 ejercicios. Segunda vuelta, vamos. Estirar la pierna izquierda, eso es. Todos estirados, empujando. Cambio. Dos más. Bien. Acá, de atrás. Vamos. 3, 2, 1. Moviendo brazos. Cuidado ahí, no te vayas demasiado. Cambio de pierna. Está bien. Vamos. Vamos. Dos. Dos. Descanso. Perfecto. Zancada lateral. Teniendo la cámara. Tenguemos la cámara. Dos. Tenguemos la cámara. Dos. 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 Sentimos el glúteo izquierdo, chicos, cuando flexionamos la pierna. Que nuestra carga va hacia atrás. El abdomen soporta el peso de nuestro cuerpo para poder, plan, cerrarlo luego. Muy bien. Descansamos, chicos. Segunda vuelta. Vamos a ir para la tercera, ¿vale? Tercera vuelta. Y vamos a acabar con un trabajo abdominal potente después de estas tres vueltas con toalla y sin toalla también. Muy bien. Muy bien. Os lo dicho. Tercera vuelta. Ejercicio. Empezamos con diez y diez. Repeticiones en plancha. Manos y rodillas hasta la altura de la cadera. Segundo ejercicio. Zancada desde atrás hasta la vertical. Diez y diez. Y luego, hasta la final, zancada lateral. Abrimos y cerramos hasta la vertical. Tres. ¡Ánimo, chicos! Uno. Eso es. Ánimo. Dos. Tres. Se... atras. Recibe de abajo. Air... Se... Se... ... Ten. Es... Bien. renta de atrás. Bias! Atlantas hacia atrás, ¿vale? soft, Terry, Josh. ¿Qué? Abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dos más. Bien. Vamos lateral. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dos más. Caemos izquierda. Baja un poco menos. 5, muy bien. Hasta 10, chicos. Seguimos corta el abdomen. 7, eso es. Sin que la cadera se vaya a rote. 8 en los hombros mirando al frente siempre. Una más. Bien. Desde aquí vamos a ocuparnos boca arriba en el suelo. Descansamos un poco. Descansamos un poco. Llevamos más enfocados ya el trabajo abdominal final. Es muy importante y no se suele tener en cuenta. El movimiento se inicia en el abdomen para ir desde ahí se transfiere hacia la periferia. Quiero decir que si muevo una pierna la muevo siempre desde aquí. Y si muevo brazos o flexión de la columna, todo es desde aquí. Y ser consciente de ello es súper importante. Por lo tanto, si tenéis una colchoneta o tenéis algo que nos podáis tumpar, súper bien. Nosotros vamos a acercar un poco a la pombra para estar un poco más cómodos. Vale. Y desde ahí vamos a tumparnos boca arriba. Y lo que vamos a hacer es, vamos a estirar las dos piernas, vamos a llevar un brazo atrás. Y quiero que subas, subas hasta sentarte, ¿vale? Hasta sentarte y a la vez que elevas tu brazo izquierdo, elevas tu pierna derecha arriba. Sí. Eso es. Si puedo subir un poco más, mejor. Cuidado siempre que no el entrenamiento nunca se lo digo a ella para que al final, y es importante también para vosotros, que al final vayáis adaptando un poco a lo que yo voy diciendo y los tiempos también sean un poco más reales, ¿vale? Vamos, cuatro. Exhala, subir. Cinco. Exhala, tres. Seis. Lanza, periferia. Exhala, típica. Eso es. Ocho. Digo adentro. Dos más. Y una más. Cambio de pierna y brazo. Atrás. Exhala para subir. Más a un lado. Más bien. Eso es. Vamos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Exhala y subo. Ocho. Dos más. Uno más. Bien, perfecto. Desde ahí lo vamos a sentar. Creo que te apoyes uno de las manos. Eso es. Y, adelante, los pies de arriba. Acerca las piernas de tu cuerpo. Y estiradas. Eso es. Exhala, cuando te comprimas, exhala. Respira y inhala. Vamos. Dos. Al revés. Quiero que exhales al contrarerte. Vamos. Cuatro más. Cojo ahí atrás. Exhala. Tres. Dos. Una. Bien. Nos tomamos boca arriba. Y vamos a hacer una especie de zig zag con las piernas. ¿Vale? Desde una postura alta. Recordaros siempre, la espalda es muy importante que el movimiento no afecte a mis subpares. Y si afecta, o si notáis que la espalda se os levanta, acortáis la largura de vuestras pernas un poco más presionada, menos tensión, menos peso, más controlado. Eso es. Y si lo rasteamos ya directamente. Y quiero que subas hasta mis manos. Y bajes al suelo. Y como los dos. Dos. Las palmas hacia arriba, hacia el techo, empujando el suelo con los judillos. Y toda la cadena en vuestro brazo. Y todo. Y todo. Tienes más. Una. Subido adentro. Descanso. Un minuto, chicos. Estoy matador, ¿eh? Muy bien. Entonces, recuerdo, para la segunda vuelta, estamos jugando aire, debemos un poquito de agua. Repitimos. Subimos hasta sentarnos, prácticamente. Diez diez por lado. Seguid con diez. Extensiones y flexiones de pierna. Con las manos apoyadas. Abiertos el techo. Vale. Y la mano abierta. Y tercero. ¿Cuál es el tercero? ¿Recuerdas? No hay terceros, hay más. ¿Cuál es el tercero? Ah, perdón. El de. Y el tercero. Vamos a enfrizar las piernas. Muy bien. No sé si te lo sabías también. ¿O no? Yo estoy. La segunda vuelta. Vamos allá. Plaza atrás. Exhalo. Y subo hacia la pierna contraria. Contra el lado. Y la exhalación significa antes de moverse. Vale. Dos. Y la exhalación es el otro. Bien. Cambio de lado. Yo contrário. Exhalo. Y subo hacia la pierna. Bien, antes de subir, exhalo, bien, parece que sube, ¿no?, hay que subir un poquito más, un poco más, sobre todo, yo siempre digo, hay que subir con cariño, con cariño y sin prisa, ¿eh?, para sentir bien el ejercicio, ¿vale? Bien, es que ahora lo sigo yo, siente, dos más, una más, bien, cinco, palmas hacia arriba, piernas estiadas, tres, muy bien, muy bien, tres, dos, uno, inhalo. Para afuera. Exhalo, una, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, seis, siete, ocho, nueve, diez, mejor que hacerlo tan rápido, a mí me gusta un pelín más lento, vamos tercera y última. Dismitan, ¿eh?, y power time. Ahora a citar, ¿no?, vale. Y nada, bien. Vamos ahí, estoy escultando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, muy bien, ocho, dos más, nueve, diez, descanso. daros un minuto y vamos con el tercer ejercicio. Aguantad, chicos, última vuelta. 20 segundos. Últimos 10. Vamos allá. Esta que no se debería de llamar, Xavi no perdona. Sí, nunca perdona, ¿eh? 3, 2, 1, atrás. ¿Por qué? Xavi suba. Contra la toa. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. Lo importante es que el entrenamiento sea continuo, sea intenso, la medida de lo posible, sobre todo a la capacidad que tengamos todos de poder sobrellevarlo, porque tampoco esos entrenamientos extensos y larguísimos tampoco son necesarios ahora mismo, a día de hoy, en casa, a partir de los entrenamientos y siempre llevar un control de ellos, no sobreentrenarnos en el día a día. Vamos, segunda vuelta, perdón, tercera vuelta, pero segundo ejercicio. Muy bien, 6, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto. Y tic-tac boca arriba. 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, perfecto. Bien, descanso. Bien, pues dado finalizado el día de entrenamiento, os voy a decir un ejercicio súper fácil que podéis hacer sobre el balón para liberar tensión en el abdomen en extensión, ¿vale? Porque ya sabéis que al final de estos ejercicios hay mucha flexión de columna y mucho trabajo al recto abdominal, tendremos a contraernos, la tensión del pectoral también nos hace cerrarnos y al final llevamos esa postura en forma EF que no es nada saludable, que os va a cargar con malestias y posibles lesiones a la boca. Entonces, utilizándolo, ¿no? Entre el pie, vamos. Y quiero que te tumbes la boca arriba, ¿no? Vuelta la boca arriba. Eso es. Extienda sus brazos hacia atrás. Y relajamos en la medida posible la espalda en esa postura, ¿vale? Las piernas también estiradas, si puedes. Eso es. Y que no hay ningún hueco entre ninguna de nuestras desvértebras, hasta el cervical sí, pero que el resto esté más o menos pegado al suelo, de esa manera también los brazos se van a relajar, va a estirar el vectoral y luego vamos a estirar todo el recto abdominal. Respiramos esta postura 20 segundos y terminamos por hoy. 10 segundos. Pues muchísimas gracias, chicos. Cuidado por un día más que con nosotros y nada, pasad un buen día. Y cuidaros mucho. Entonces, nos vemos. Beso. Vamos.